Y lo puse aquí, a ver cómo graban Y lo puse aquí, a ver cómo graban Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Noace! ¡Mionite! Hay una discreta, un límite que se llama Germán Se da una gran llave de la chamba Y lo que diría es ahora Con este número de batidas El primer diámbro, ¿eh? ¿Ves? Sí, va, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya, pero bueno, tampoco estuvo en zonas. Ya, pero por eso, pero es que no, yo no lo mismo. No, mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jejeje! Ya estoy muy... muy pegado a mí. Yo subí bien, pero... Ya, pero... porque ahí... todo que se me pare... va a estabilizar. Ya que estamos en riesgo, dentro del río, aquí no se puede, los policiales. Sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Es un poco ahí abajo. Estuérdate, chaval. Estuérdate. Pega equipo para algún momento O sea, no de golpe no, pero Pero claro, depende de cómo te manda el terreno Pega equipo para algún momento Pega equipo para algún momento Pega equipo para algún momento ya me dio policía, bueno, que nada, oye, que iba a probar ya, pues ya me centré un poco y, que bueno, ahora que ya y bueno, voy a desplazar Monteras y si sale bien, que lo tiro y digo, si me da el invento bien, que no te sale oye, que lo ha gustado no te ha dicho algo en riesgo ya voy a probar oye ahora es ¡Gracias! ¡Gracias!